Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy el tutor Diego Zureda por acá, trayéndoles una nueva clase sobre navegación a vela. En la clase hoy día vamos a estar revisando un tema muy importante que es el control de incendios en embarcaciones de recreo. Así que pasemos a revisar este tema. Para que se genere un incendio necesitamos tres componentes. Primero que nada, oxígeno. Luego necesitamos combustible y suficiente calor para que todo esto se prenda. Es indispensable que estén esos tres factores para que se pueda producir el fuego. Si es que falta alguno de estos es imposible que se genere algún incendio. En base a esto nosotros podemos pensar de que si sacamos, si logramos aislar alguno de estos componentes podemos evitar de que se produzca algún incendio. Y es de esta forma de la que tenemos que trabajar para poder prevenir incendios y si es que lamentablemente se produce alguno, poder trabajar en base a ello y controlar. Los incendios también los podemos clasificar en base al tipo de combustible que éste lo provoca. Y se van a clasificar de las siguientes cosas. Aquellos de clase A van a ser todos esos incendios que estén provocados por un combustible de tipo sólido. Los incendios de clase B son con combustibles de tipo líquido. De clase C, de combustible gaseoso. Y de clase D, de aquellos combustibles metálicos que son inflamables. También vamos a tener lo que son los incendios eléctricos. En los cuales puede ser de cualquier tipo de combustible. Y este combustible transmite electricidad. Ahora que conocemos de los tipos de incendios que hay, lo importante es que tengamos nosotros un extintor que nos pueda servir para la mayor cantidad de estos tipos de incendios que tenemos. Es por eso que lo más recomendable sería tener algunos de polvo químico o de CO2, ya que ambos nos pueden servir para el de polvo químico para todos los tipos y el de CO2 para los tipos A, B y C. Ahora también, es muy importante que sepamos mantener los extintores. Hay que, una vez al año, o revisando la etiqueta, hay que rellenarlos. Y especialmente si es que en algún momento se llega a su usar, inmediatamente ese extintor hay que rellenarlo para que siempre esté a su máxima carga para que se pueda utilizar correctamente. También es muy importante saber dónde guardarlo en el velero, ya que no tenemos mucho espacio y necesitamos muchas veces acceder rápidamente a él. Es por esto que tiene que estar en alguna zona que sea de fácil acceso y muchas veces que estén cerca de lugares en el que podría haber un incendio. Los lugares más típicos son cerca de la cocina, ya que en la cocina se puede producir fácilmente un incendio, cerca del motor o cerca de donde están los instrumentos de navegación. Y el lugar más típico termina siendo donde está la escotilla. Justo abajo, generalmente ahí hay un espacio y es un buen lugar para poder guardar un extintor. Ahora, para prevenir un incendio es muy importante reconocer cuáles son aquellos lugares en los que se puede producir un incendio más frecuentemente. El primer lugar frecuente que tenemos es la cocina, ya que muchas veces estamos trabajando con aceite y al estar el velero en movimiento es fácil de que se derrame aceite y al estar en la cocina prendida se puede incendiar. Es por esto que hay que tener bastante cuidado y precaución a la hora de cocinar en el velero. Siempre tenemos que evitar cocinar si es que está el mar muy malo, ya que si bien la cocina tiene un giroscopio, pueden ser suficientes en mares muy malos. Es por esto que tenemos que evitar generalmente cocinar, a lo mejor tener alguna comida que sea fría, pero evitar a toda costa cocinar especialmente con aceite. Luego, como les comentaba, las cocinas tienen un giroscopio. Siempre que se cocine hay que asegurarse de que esté liberado y la cocina se pueda mover libremente, de tal forma que siempre se mantenga estable y no se evitara así de que se pueda derramar algo. El segundo lugar más típico que tenemos para los incendios son todo el panel de instrumentos. Acá tenemos una gran cantidad de cables y si es que no se mantienen como se debería, es fácilmente de que se produzca alguna chispa para que se pueda incendiar todo. Es por esto que hay que regularmente estar revisando los sistemas eléctricos, estar revisando los cables que se mantengan bien, ya que el agua corroe y muchas veces si es que uno revisa un cable en un velero, este puede estar corroído y esto puede provocar un corte, que se produzca alguna chispa y puede provocar un incendio. También otro lugar en el que tenemos que tener cuidado pero no son tan comunes, son el motor y cuando se carga combustible. El motor si no lo mantenemos limpio, eso puede ser, también hay cable entonces también se puede producir un corto ahí pero muchas veces se acumula mucha suciedad y mucha grasa y esto es completamente altamente combustible y además el motor trabaja con alto calor entonces se generan casi las condiciones idóneas para que se produzca un incendio. Entonces que tenemos que hacer, tratar de mantener el motor lo más limpio posible. Y cuando se carga combustible, siempre que no se fume, ya que muchas veces hay alguien fumando en el velero, evitarlo a toda costa ya que el combustible es inflamable completamente y tratar de que se haga en el mar lo más estable posible. Si es que uno está navegando es un poco más complicado pero evitar derramar, ya que esto fácilmente se puede después con cualquier chispa puede prenderse y generar un incendio. Y ahora, una vez que ya vimos cuáles son los posibles lugares en los que se puede producir un incendio, ¿qué vamos a hacer si se produce un incendio? Lo primero que tenemos que saber hacer es cómo atacar el fuego, ya que cuando se está iniciando el incendio y es controlable, tenemos que tratar de actuar lo más rápido posible y no es ese momento en el que se puede aprender. Entonces tenemos que ya estar preparados para poder actuar. Lo primero que nada, tenemos que tener claro dónde se encuentran los extintores y acudir al más cercano. Estos extintores tienen un seguro y para poder accionarlo primero tenemos que retirarlo. Una vez ya lo retiramos, tenemos que tomar las de la manilla, apuntar. Siempre que se apunta al fuego, hay que apuntar a la base del fuego. No nos sirve apuntar a la parte más alta de la llama, ya que ahí es donde está terminando. Tenemos que apuntarlo para que se apague a la base. Y una vez ya estamos apuntando, podemos accionar el gatillo del extintor. Ahora, ¿qué pasa si es que este incendio se descontrola? Lo primero que tenemos que hacer es intentar de que siempre el incendio quede azotavento, de tal forma de que el viento no empuje las llamas sobre el velero. Y una vez que ya tenemos eso claro, tenemos que intentar alejar el velero lo más posible de otras embarcaciones. Si el incendio se está generando dentro de un club de yate, que tenemos una gran cantidad de embarcaciones, lo primero es sacarlo. Para que de esta forma se evite que se incendio en otras embarcaciones. Dejamos la clase hasta por acá. Espero que les haya gustado mucho y lo más importante es que hayan entendido todo lo que revisamos en esta clase. Si tienen alguna duda, pueden dejarla acá abajo en los comentarios y nosotros se la responderemos. Finalmente, los dejo cordialmente invitados a que participen de todas las clases que realiza la Corporación del Deporte mediante sus diferentes plataformas y también por Zoom. Así que, pásense por las páginas de la Corporación, revisen todas las actividades que hay, cuídense mucho, mantengan distanciamiento social, eviten salir si no es necesario. y nos estamos viendo en una próxima clase sobre la navegación a vela. Adiós.